Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Estreza Danieri, tengo 21 años y soy formoseña. Desde chiquita me apasionó el mundo artístico debido a que en mi familia tenemos artistas, como mi papá es cantante y bueno, siempre me gustó el mundo artístico. Mi hermana fue modelo y desde pequeña seguí sus pasos. Trabajando primero que nada en mi provincia, Formosa, luego en Buenos Aires y también en el exterior, en Paraguay y Uruguay. Me gusta el mundo artístico, me gusta cantar y sigo trabajando cada día y puliendo cada detalle para mejorar. En el año 2018 fui electa como reina nacional del Pomelo y tuve la oportunidad de representar a mi provincia en nuestro país, llevando a conocer todo lo que es nuestra cultura, nuestras fiestas, nuestras tradiciones y eso me inspiró para dar un paso más y presentarme a un certamen internacional. Ese certamen es el Miss Tierra Argentina, Miss Earth Argentina. Actualmente estoy representando a Argentina en el Miss Earth Internacional, lo cual es un orgullo para mí inmenso poder gritar Argentina ante el mundo y ser formoseña es algo que me llena de alegría, me llena de amor. También recibir el apoyo de toda nuestra gente y también de personas de otros países. Es un concurso que además de buscar en una mujer una belleza física, también busca la integridad, el compromiso y la responsabilidad con nuestro medio ambiente, con nuestra naturaleza y el cuidado de nuestros animales. Pido el apoyo siguiendo las redes sociales de mi Instagram, arroba Estreza Danieri y arroba Miss Tierra Argentina y Miss Earth, es la página que está oficial. Oficial.